Educación Agradecemos desde ya la gentileza en el sector de la herradura Ahí en un condominio nos recibieron muy amablemente La familia del flaco Mario García Seguimos revisando las confesiones que hizo Habló de la música, de su vida, de sus éxitos, de la minería En fin, todo eso lo seguimos revisando en el X-Late número 9 con Mario García Los años de éxito Entre el 70 y los años que estuviste tú Qué recuerdos que se te viene a la memoria Giras, grabaciones, viajes Cuéntanos un poquito de ya cuando están arriba En la cresta de la ola Mira, yo el primer éxito Cuando ya Mira, la verdad de todo este asunto Fue que Juan Nulli Como tenía contacto con la gente de Odeon Vendía, se entendía con todos los vendedores De los sellos discográficos de Chile Por el trabajo que tenía Con el trabajo que tenía Entonces él Ahora Eduardo Aranda conmigo Llevamos nosotros una cinta magnetofónica A Odeon para la presentación con la gerencia En los cuales nosotros salimos de aquí A las 11 de la noche En los buses Liva con Eduardo Grande Yo me acuerdo de todas las trayectorias Llegamos a Santiago Los fuimos al estudio Y estuvimos hasta las 9 de la mañana Que llegó el personal Salió Don Jorge Oñate y dijo ¿Quiénes son los muchachos que vienen de Boquimbo? Nosotros Para adentro Una reunión Pescaron la cinta Le hicieron sonar en una sala En la cual había equipazos Y tocaron la cinta En la cual iba Caña Dulce Y Papá en tu día Esos dos temas Ahí en la cinta magnetofónica Lo escucharon Y nos quedó mirando Jorge Oñate dijo Mira aparte un poquito De estos detalles Detalles ¿Cuándo quieren grabar? Y la fecha fue Sin equivocarme Fueron los primeros días Del mes de junio De ese año ¿69? Claro Y yo Con el Eduardo Alanda Llegamos en la mañana A las 5 de la mañana De Santiago Y nos fuimos A la casa de Juan Núñez Y a las 6 de la mañana Estábamos abrazando Todos con el chavo Porque éramos vecinos Vivíamos ahí mismos Así que les doy la noticia Se levantaron Fuimos del chavo Y saltamos Imagínate La meta de Juan Núñez Y de los Vikings 5 Era grabar un disco chico ¿Un tema? Un tema ¿Por qué? Porque estaban grabando Los Comaná Los Mascos Largo Camino Grababan todos Todos los conjuntos Y por qué no podíamos grabar Nosotros también Que estamos grabando Y esa era la fuerza Que tenía Juan Núñez No, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y lo hizo Y ahí fue el éxito De Linda Provinciana Y Guillermo Montero Eso te quería preguntar La capacidad creativa De Guillermo Montero En cuánto influye Porque si nosotros Bueno, nos ponemos A conversar Tal como es la cosa Éxitos Hits La nueva generación De los Vikings 5 No ha tenido Sino que se mantienen Con los hits De hace 20, 30 años atrás ¿Va parte también Por la capacidad creativa De Guillermo Montero? Mira Guillermo Montero Para mí es un genio Para crear Es un genio Y tiene Aparte de todos los temas Que tú conoces Como Linda Provinciana Papá en tu día Coquimbo Puerto de mi amor Anda Coyo La Herradura Tiene cualquier tema Tiene cualquier tema Guillermo Montero En este momento Él Con el grupo de Montero Vamos a hacer una producción En los cuales Son 12 temas De Guillermo Montero Y todo es diferente ¿Entiendes? Entonces ahora Hay una cosa Montero Aún no sabía Que iba a trabajar En minería Yo tampoco Pensaba que iba a trabajar En minería Nunca Se me ocurrió por la mente ¿Él también estudiaba La UT en esos tiempos? La UT, claro Él salió ingeniero mecánico O sea, perdón Ingeniero en mina Guillermo Montero Creó El tema El minero Y ahora Ocasionalmente Los dos trabajamos Para la minería ¿Y lo tocan? Con De Montero Que es la banda Que tienen hoy en día Claro Que tenemos hoy en día Y el grupo de Montero Y hemos tocado Solamente Las compañías mineras Del norte Y lo ha ido Pero ¿Qué te voy a explicar? Súper bien ¿Por qué? Porque si tú Escuchas los temas De los Vikings 5 Del año 70 Hasta que Nos retiramos Todos los antiguos Entonces Es el mismo sonido Y las voces Las tenemos ahora ¿Qué te recuerda A este disco Que te estoy mostrando Hoy día Ahora? ¿Qué se te viene Imágenes a la mente De hace 30 años atrás? Mira Esa Este disco Esa carátula 30 y algo años atrás Este es del año 71 Claro 71 Exacto El bucanero atrás El bucanero Lo que me recuerda ahí Son las vestimentas Cómo las obtuvimos Y las guitarras Porque Eduardo Aranda Fue a comprar Un equipo a Arica Y esa guitarra Se la regalaron Y llegó con esa novedad Y ese bajo Ese bajo Lo fui a comprar Lo fui a comprar Yo a Arica Un bajo teico De los ¿Cómo sonaba? Para ver a lo máximo Yo me quería Pon más carne ¿Sí? Claro no Oye ¿Hay su similitud Con los Beatles? No sé si hay algo No sé De suerte Fortuito Pero más o menos Todos altos El pelo No sé si lo hacían Intencionalmente Ustedes ¿Había algo ahí En que No No ¿Entendían a parecerse A los Beatles? No Nada de eso Nada de eso Solamente que Lo acomodamos A la moda No Nada más Me contaba Juan Núñez Que Los Fénix Puede haber sido Una de las bandas Inspiración de ustedes Correcto Los Fénix El sonido de Ricardo Pérez La guitarra En Coquimbo En esa época Habían dos guitarristas Que luchaban Por ser tipo Ricardo Pérez Que era Guillermo Montero Y un muchacho Luis Santamaría Para la izquierda Bueno De la vida Eran los dos Que luchaban Los mejores guitarristas Que habían acá Y Guillermo Montero Tú los vieras tocar ahora Tú me dijiste Que te hayas metido A internet Y viste lo de Montero Montero está tocando Idénticamente Igual Estamos viendo imágenes De Guillermo Montero También Y de El grupo de Monteros En este momento Estamos viéndola También para los amigos Que lo disfruten En la casa Tu salida de la banda ¿Cómo se provoca Mario? Flaco Mario Flaco Mario Mira Yo me retiré De la orquesta Por lo siguiente Y Mi hija Tenía dos hijas En ese tiempo Empezaron a crecer Nació Mi tercer La guagua Que el único hombre Nació él Y se empezó a formar Un caos económico Los estudios Y la situación De la orquesta Y tocábamos No era rentable En esa época Y conocí a un agente De Santiago Que son las familias Arregadas Que tienen Empresa eléctrica Y ellos me ofrecieron Porque me conocían Por los Vikings 5 Me ofrecieron Llegarme a Punta Arena A la isla Dawson A trabajar Y estuve cuatro meses Trabajando en la isla Dawson Y empecé a abrirme paso Por lo que es La faena A la faena A nivel nacional Y por el nombre De Viking 5 Más conocido como Mira Si tú vas Lo eléctrico A nivel nacional En las empresas Grandes Son de más de Dos mil Tres mil Trabajadores Tú preguntas Por Mario García No el flaco Que tocaban los Vikings El flaco Me conocen Pero todos Los eléctricos De esa época